Es para preocuparse hace unos años, ya que estamos preocupándonos en este tema, si vienen subiendo las cifras de denuncia de casos en todo el país, nosotros también tenemos registros provinciales, que son los que se informan a través de un formulario que se llama C2, que ese formulario es de sospecha clínica de enfermedad, presuntamente sífilis, y después, bueno, las denuncias que uno hace de los estudios desde el laboratorio que se sube en la nación también, que es lo que se llama el formulario SIVILA, que es el sistema informático de vigilancia epidemiológica del país. En los últimos años sí se ve que hubo un gran incremento, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, fundamentalmente a nivel nacional. Nosotros dentro de las provincias que ha aumentado, no somos las que más ha aumentado en comparación, pero sí es algo que nos preocupa. Yo soy médico pediatra ya desde el año 90, el 92, veíamos los últimos, pensábamos que eran los últimos casos de la sífilis congénita, y hoy estamos volviéndolo a ver. Son problemáticas que realmente nos alarman, porque decimos, son enfermedades re emergentes, ¿no? Cuando uno dice avanzó la ciencia, están los medicamentos como para poder tratarla, que son los de siempre, que no son costosos, que están al alcance de cualquier sistema sanitario, y también están las herramientas como para poder hacer la detección, y bueno, vuelve a aparecer esta enfermedad que supuestamente se había controlado décadas atrás, y sí, realmente nos preocupa y nos ocupa para... Es una enfermedad antiquísima, como bien decías vos, pero ¿a qué se debe esta reactivación? ¿Cuáles son los motivos principales de toda esta situación? Bueno, el tema de las prácticas sexuales son pendulares. Nosotros hemos tenido desde la liberación con los métodos anticonceptivos de la década del 70, y después con el tema del SIDA en la década del 80, digamos 80-90, se empezaron a usar los métodos de barrera por el miedo al SIDA realmente. En la medida que el SIDA encontró tratamientos y tratamientos aceptados, adecuados, y se transformó en una enfermedad crónica, en una enfermedad mortal, como por la década del 80 y 90, caen las barreras, caen las barreras de cuidado, digamos. Es como que se relajó el uso del preservativo. Se relajó el uso, y eso lo podemos plantear también, asociado... Bueno, estuvieron dando una nota sobre fiestas sin alcohol, el consumo excesivo de alcohol y sustancia también hace que uno no tenga cuidados, los cuidados mínimos y las relaciones sexuales tampoco sean cuidadas, o sea que la utilización del preservativo es una forma de cuidar una relación sexual y hacerla más segura, ¿no? Preservativos y métodos de barrera como el campo de látex para el sexo oral también, entre mujeres o el sexo oral. Eso tiene que ver también con toda la movida que estamos haciendo, no solamente para reducir la enfermedad de transmisión sexual, sino también para reducir el embarazo adolescente no intencional. Pero no es solamente la población de adolescentes donde aumentó esto, aumentó la población general, también en la tercera edad. No es de una franja etaria, digamos, esto abarca toda la población. Lamentablemente no es de una franja, como para hacer políticas más focalizadas, esto es para una política general, por eso auguramos que estemos en un espacio donde pueda ser socializado en toda la comunidad, que la gente se tiene que cuidar de esto, existen las enfermedades de transmisión sexual, existen métodos de barrera como para protegerte, el preservativo, que realmente es algo tan, tan viejo y que cada vez se ha mejorado en cuanto al tipo de material, a la textura, a la posibilidad de que no pongan la excusa de que yo no siento nada, si tengo relaciones con preservativo. La verdad que está dado todo como para que se puedan cuidar y esta enfermedad siga estando en las enfermedades del pasado. Bien, Simeone, parece algo tan simple, ¿no? La prevención es una lástima que todavía no entremos en conciencia y que esto se haya disparado, pero ¿cuáles son las características de la sífilis? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy padeciendo esta patología de transmisión sexual? Sí, primero cuando uno tiene relaciones sexuales, bueno, por eso uno, cuando va a tener relaciones sexuales está bueno que uno esté en estado de lucidez y conciencia, ¿no? Porque uno a simple vista puede ver que la persona con la que va a tener relaciones sexuales tenga alguna lesión, no solamente en los genitales, sino también en la boca, ¿no? Para el sexo oral, sexonal, vaginal, o sea, pueden haber lesiones que aparecen después del contagio de la sífilis, que se llama el chancro, que es una lesión ulcerosa que parece una lastimadura, que puede estar en la boca, puede estar en el ano, en la vagina, en el pene y esto, bueno, cuando uno lo hace inconscientemente no se da cuenta que una persona puede tener alguna lesión de esta. Esto si uno usa un preservativo, esto se previene, pero si uno usa el preservativo y se genera el contagio, ese contagio lleva un tiempo de incubación, como todas las enfermedades, hasta que después da síntomas, síntomas que pueden ser como este, como la lesión en el chancro. ¿Aparecen manchas en el cuerpo también puede ser? Eso ya sería un secundarismo. Pero uno más o menos, los 20 días puede aparecer la lesión, se autolimita, porque sin tratamiento no es que se cura, sino que la lesión desaparece, uno parece como que se curó de algo que tuvo transitoriamente y que no supo que fue y ahí sí, en ese caso puede aparecer el secundarismo, que son las lesiones en la piel, que ni pican y que aparecen en la mano, una roceaza, se llama un enrojecimiento de la piel, tanto en las manos, en los pies, y que a veces también pasa desapercibido, pero es una forma de manifestación secundaria de la sífilis. Está desde hace años en los controles de embarazo, el test de la BDRL, que es el test que se hace desde el inicio del embarazo y en los trimestres del embarazo para controlar eso. Claro, porque hay sífilis congénita, es decir, una mamá le puede transmitir la enfermedad al bebé que está gestando. Exacto. Entonces, bueno, eso es fundamental y hace años que ya están dentro de los protocolos de control de embarazo, que se haga el test de BDRL junto con el test de VIH y otros test más, toxoplasmosis y demás, como para controlar y que no se transmite la enfermedad en forma congénita. Por supuesto, cuanto más temprano es la infectación de la mamá embarazada, de la mujer embarazada, mayor riesgo de malformaciones puede tener el feto y provocar o un feto muerto, un aborto temprano, un parto prematuro o un niño que nazca con todos los estigmas de la sífilis congénita. ¿Es curable entonces esta enfermedad o tengo que acarrearlo durante toda mi vida? Hablamos de enfermedad en las personas adultas o en los niños, bueno, sí, es curable. Cuando uno nace una sífilis congénita es más complicado, ¿no?, porque ya nace con los estigmas, modificaciones físicas, ¿no?, que ya son difíciles de curar, ¿no? Pero sí es tratable, queda una memoria inmunológica en el cuerpo, puede volver a sobreinfectarse nuevamente con sífilis, pero es simplemente curable con el antibiótico más viejo que conocemos, que es la penicilina en la mayoría de los casos. A partir de esta situación, desde la provincia se prevé intensificar campañas, concientizar al respecto, ¿qué se hace puntualmente desde el área de salud del gobierno provincial? Sí, nosotros fundamentalmente apoyamos, aportamos, el dato más duro para nosotros es la sífilis congénita, así que lo que reforzamos son los controles de embarazo, eso si bien uno tiene datos nacionales y provinciales de 2016, 2017, lo que estamos viendo es que el último tiempo a esta semana epidemiológica a la que estamos transitando, comparado a 2017 y 2018, venimos con algunos casos menos de reporte, o sea que algunas acciones están dando resultado, afianzar el tema del trabajo con las escuelas en educación sexual integral y el uso del preservativo, que ahora con el tema del debate del aborto, bueno, ahora parece que todas las escuelas quieren empezar a hablar de salud sexual y reproductiva, a pesar de que fue una ley tan vieja y que en tantos lugares hemos tenido mucha resistencia, hoy están queriéndolo hablar más, o sea que creo que esa campaña va a ayudar mucho, pero también en los espacios, en los medios de comunicación tenemos que volver a hacer propaganda sobre el preservativo, salvo la Fundación Huésped que permanentemente hace propaganda con preservativo, es raro que aparezcan campañas masivas de difusión del uso del preservativo y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.